La poesía Bueno, y muy bienvenidos, amigos, amantes de la poesía, que me siguen siempre. Y hoy, más que nunca, elegí una poesía, un poema, para dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. El autor es un gran poeta santafesino, llamado José Pedroni, el entrañable José Pedroni. Se llama Canto al Compañero de Ruta. Dejadme marchar con vosotros, poetas surgidos del pueblo. Dejadme ser vuestro compañero de ruta en mi último trecho. No quiero quedarme olvidado en el mundo viejo. Quiero marchar con aquellos que entonan los cantos nuevos, de los tiempos nuevos. Dejadme ser vuestro compañero de viaje. Vengo de lejos. Mirad aquel confín de piedra y humo, aquel desierto. Para alcanzaros en la marcha, me alijeré de todo peso. Tuve que atravesar mi propia noche de extremo a extremo. Abrirme paso entre las ramas negras de un bosque seco. Para alcanzaros en la ruta del aire fresco. He llegado por fin, pero estoy en el suelo. Ayudadme a ponerme de pie, poetas surgidos del pueblo. Llevadme donde el agua. Dadme vuestro pañuelo. Enseñadme un lugar de trigo joven. Para echarme de pechos y dejarme dormir mi primer día en vuestro día nuevo. Al despertarme, no digáis de mí, ni esto, ni aquello. Atrás dejé la noche pasada. Ya no la recuerdo. Si algo queréis decir, decid, ha llegado el buen viejo. Decid, quiere ser nuestro compañero de ruta. Quiere que lo llevemos. Quiere marchar con aquellos que entonan los cantos nuevos, de los tiempos nuevos. Atrás eché los fardos del pasado. Ya no lo siento. No me dejaban ver las cimas. Me he librado de ellos. Como la planta sin la piedra, estoy derecho. Y ahora quiero marchar con vosotros. Hacer vuestro camino de sol y nacimiento. De trigo y bosque rescatados. Y de gallos que cantan en los techos. Y de gallos que cantan en los techos. Y de gallos que han gozado en los techos. Y de la cintura. Está allí, junto a un río Donde el trigal se encuentra con el cielo Porque voy a alcanzarla y a perderla Quiero llegar con los primeros Lleno de ramas muertas está el árbol del mundo viejo Ya se lo ve caer en el ocaso El viento es fuerte y fresco Trae el rumor de voces del batallón del pasado Que a cuestas lleve el árbol y los pájaros del mundo nuevo Los poetas están en el camino y hacen allí los versos Están poeta, obrero y campesino unidos En el trébol Hay quien sale a mirarnos en el día Y ve que aquello es bueno Hay quien mira y no ve Hay quien no oye el canto mensajero Y hay quien se hace a la calle para alcanzar el trueno De la marcha de hoces y amapolas Yo soy uno de estos Mi puerta queda abierta Y la golpea el viento Dejadme ir con vosotros, compañeros ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!